El pasado 1 de septiembre inició el proceso de registro, el cual concluirá, y esta es fecha clave, el próximo 20 de febrero de 2024. Es una fecha clave porque todas las y los ciudadanos que hasta esa fecha se hayan registrado o solicitado su credencial de elector, van a estar incorporados en la lista nominal de electores residentes en el exterior y esa lista nominal será la que sirva de base para poder ver y revisar quiénes pueden ejercer el derecho de voto. Las personas que no estén registradas en la lista nominal para votar en el extranjero, pero que cuenten con credencial para votar, ya sea emitida en México o emitida en el extranjero, tienen la posibilidad de votar en cada una de las 23 sedes consulares, es decir, habrá la posibilidad de hasta mil votos en cada una de las 23 sedes consulares para personas que no se hayan registrado con anterioridad. Esto abre la posibilidad a que las personas que estén de viaje o las personas que simplemente hayan omitido hacer este trámite, si se encuentran en ese momento en una de las ciudades de las 23 ciudades que tienen esta posibilidad, puedan ejercer su derecho al voto. Este es un llamado y un exhorto a todas las personas que tengan a un pariente, a un familiar, a un ser querido, a un amigo, a una amiga en el extranjero para que le den información correspondiente a la credencialización, a los periodos, pero sobre todo a que puede también votar desde el extranjero. Y creo que tenemos aquí una meta muy relevante. No se trata, digamos, de pensar en los números anteriores, en qué pasó en 2018, sino en que nuestro padrón electoral nacional, pero también en el extranjero, crece elección tras elección. Con el corte al día de hoy, a las 11 de la mañana, ya tenemos registradas a 1,707 personas, ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior, que nos han dicho que quieren votar. De ellas, 1,279 nos han señalado que lo harán por la vía electrónica, voto electrónico, vía remota, 385 por la vía postal y 43 nos han informado que ejercerán su voto de manera presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!